Sin Miedo Sin Miedo Sin Miedo Sin Miedo Porque nunca quise herirte Fuiste tú quien se empeñó en jugar Sin compasión con mi humildad Y no voy a despreciarte Pero hasta aquí Ni un minuto más Ahora eres tú quien me escucha Voy a vivir sin miedo Y volveré a ser yo otra vez Ya no sé quién soy desde que te encontré Voy a vivir sin miedo Voy a quererme otra vez Quiero sonreír lo que por ti lloré Voy a vivir sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Voy a volveré a ser yo otra vez Ya no sé quién soy Desde que te encontré Voy a vivir sin Sin miedo Voy a querer Sin miedo Otra vez Quiero salir Ya no sé si entre Voy a vivir El día 17 de diciembre de 2008, a través de un video colgado en la web de MySpace, Soraya hizo pública su intención de participar en la selección de la canción representante de TVE en el Festival de la Canción de Eurovisión 2009, con el tema La Noche es para mí. El día 20 de enero de 2009, se cerraron las votaciones a través de la página de RTVE, consiguiendo 202.198 votos y obteniendo así el segundo lugar en las votaciones generales y el primero en el estilo pop barra rock. Gracias a su posición en dicho ranking, Soraya se clasificó directamente para actuar en las semifinales de las galas de TVE de Eurovisión 2009. El retorno. En su semifinal, Soraya se alzó con la victoria al obtener la máxima puntuación del jurado y del público. Dos semanas más tarde, el 28 de febrero, empató con Melody en la gala final, pero gracias al voto del público Soraya fue la elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión de 2009. Entre los meses de abril y mayo del mismo año, Soraya realizó una gira europea para promocionar su candidatura. Los países que visitó fueron Andorra, Bélgica, Países Bajos, Rumanía, Portugal y Suecia. El 16 de mayo se lo juega todo en el Festival de Eurovisión 2009 en Moscú. ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos un momento, chicos, que esto tenemos que escucharlo todos. Habéis visto en la pantalla que esta noche tenemos un empate, pero sabéis que prevalece la opinión de la opinión del público. Así que, si no me equivoco y no me equivoco, queremos saber que la ganadora de esta clasificación para representarnos en Eurovisión es Soraya. ¡Gracias! 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 ¡Miguel! ¡Estás con ella! ¡Cuéntanos algo! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo creo que los chicos podrían bajar porque queremos ver la actuación. ¡De nuevo! ¡Gracias por ver el video! Este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos, se lo dedico. Fue increíble la final de Nadal en Wimbledon. Vi a una mujer dirigir la Filarmónica de Vila. Este puede ser el año de España en Eurovisión. ¡Gracias por ver el video!